Aquel día vi algo, algo que nunca olvidaré. Medía casi cuatro metros de altura, con zarpas afiladas como cuchillas. Tenía una cicatriz en el rostro y le faltaba un ojo. Desembainé la espada y... ¡Nyan! Adiós a la pierna de papá. ¡Oh, esa es mi parte favorita! Con arreglo a nuestras leyes, el primogénito del jefe de cada clan debe demostrar su valía. ¡Mérida, quieta! Las damas se dedican a sus labores. Os presento a mi único hijo. Aniquiló a toda una armada él solito. Fue... Con un único brazo manejaba el timón. ¡Quiero mi libertad! Pero ¿estás dispuesta a pagar el precio que costará tu libertad? Ten cuidado con lo que deseas, eso es lo que diría mi madre. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Ya basta de peleas! ¡Un poco de decoro! ¡Regalad la vista! Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu destino, ¿lo harías? ¡Gracias! 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 Gracias.